Chontico Millonario Tres La segunda balota es la número Repite tres Continuamos con la tercera balota es la número Uno Y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número Cinco Treinta y tres quince es el Chontico Millonario Para hoy domingo veintisiete de octubre del año Dos mil veinticuatro Felicitaciones a todos nuestros ganadores Y recuerden los esperamos más adelante en el sorteo Del Chontico Noche Que tengan todos una feliz tarde